Bienvenidos al instructivo del portal del empleado de Acedos La Perfección. Ahora podrás descargar tu desprendible denomina a través del portal. Para esto es necesario que tengas en cuenta, el portal es para empleados activos. Los empleados retirados deben comunicarse directamente con Acedos La Perfección. El ingreso al portal debe generarse desde un computador. Y el link para acceder al aplicativo lo puedes solicitar con la supervisora o directamente al área de nómina. Para descargar el aplicativo, debes ingresar el link a cualquier explorador de tu preferencia. Luego, la página nos mostrará un recuadro azul el cual nos indicará que se está descargando la aplicación. Una vez descargada la aplicación, debemos dar clic en el ícono para que se ejecute el programa en el computador. Para continuar con la descarga, debemos dar clic en el botón Instalar. Luego de instalada la aplicación, debemos dar clic en Finalizar. Para acceder al portal, debes ingresar con el correo que tienes registrado en Acedos La Perfección. Cuando es un ingreso por primera vez, la contraseña corresponderá al número de cédula. Y en el primer ingreso, te solicitará el cambio. Una vez tengas acceso al aplicativo, encontrarás un menú de opciones, el cual consta de Autoservicios del empleado. Ingresarás a mi gestión, luego a mis reportes favoritos, en donde podrás encontrar Volante de nómina mensual, Certificado de Ingresos y Retenciones, Libro Fiscal de Vacaciones, Certificado Laboral y Reporte de Créditos. Una vez seleccionada la opción Volante de nómina mensual, el sistema te va a solicitar Año y mes del soporte que quieres descargar. Adicionalmente, te va a solicitar un periodo, el cual siempre va a ir representado por el número 1. Una vez logres visualizar el despendible de nómina, el sistema te va a permitir imprimir el documento directamente o guardarlo en un PDF. El Libro Fiscal de Vacaciones te genera un reporte de las vacaciones disfrutadas y pendientes para disfrutar. Asimismo, también te informa el valor pagado por cada una de ellas. Por último, cuentas con la posibilidad de generar tu certificación laboral. Ten presente que debes dar clic en Vista de Impresión antes de imprimir o generar el PDF. ¡Gracias! ¡Gracias!